Lo que va a pasar, se llega, se pide el aguinaldo, se hacen trastadas, como veis el hotel ya tiene trastadas, ya tirando ya las cosas, uno de los personajes que más trastadas hacen. Acabamos de llegar a San Juan de Villapañada, estamos en una fiesta singular que se hace todos los años, que vais a ver ahora, estos son los tractores que se usan para la fiesta. Faltaba este tractor por llegar, este año vamos a tener de momento dos tractores y nos han dicho que se incorpora otro. Pues antes de montar los tractores, hemos venido aquí al albergue de San Juan de Villapañada, pues para ver cómo sale la gente disfrazada, para ver cómo sale la gente mascarada, ¿no? Y aquí están gozando todos, y hay todos los actores que van a participar en esta celebración. Cada uno es un personaje, entonces iremos viendo todos los personajes que conforman la fiesta, ¿no? Para mí es una de las fiestas más singulares de este día. Vamos a sumarnos un poco aquí, a ver lo que vemos. Empieza a llegar los primeros antrosaos, ¿qué nos cuentas? Nada, soy el ferrador, es que la gente anda con las uñas muy largas y hay que reclamar, y hay que ponerle alguna cerradura, que es el mejor calzado que hay de toda la vida, compañero. ¿Qué expectativa tenemos para hoy? Muy buen día, mucha comedia y mucha comida. Acabamos de conocer a unos fotógrafos coreanos, vienen solo desde Corea para aquí, para Asturias, con drones, con cámaras, y vienen solo a grabar esta fiesta, o sea, ya esto es internacional. Bueno, ahora lo que estamos haciendo, se está dirigiendo toda la comparsa, con los que llaman turistas ellos, que somos nosotros, ¿no?, los que vamos con cámaras detrás de ellos, y nos estamos dirigiendo, pues, a una casa, ¿no?, a pedir el aguinaldo. Entonces, lo que va a pasar, se llega, se pide el aguinaldo, se hacen trastadas, como veis, el oso ya tiene trastadas, ya tirando, ya, bueno, las cosas. Y lo que vamos a llegar es a aquella casa, y pedir el aguinaldo, y bailar, cantar, comer, tomar sidra. Ya me haces, ya me haces, ya me haces, ya, me haces, ya me haces, porque, porque, mira, si veis, lleva una bolsa en tela de ceniza. oficios, artes y oficios asturianos y es lo que vemos aquí todos asturianos, todos alegres y comedia todos los trabajadores mira, ya empezamos ya tengo los pantalones y unos de ceniza cuidado, cuidado, cuidado están tirando están tirando objetos como veis son muy agresivos los personajes se hace todo tipo de de abrules pero esto es lo guapo de la fiesta tiráis para el antri tiráis tiráis para el antri lo que hacen es están entrando en en este caserío y están tirando todas las cosas para la calle hay que tener cuidado porque en un momento o dos nos pueden dar con algo vale, esta fiesta es una pasada mira si te quieres divertir es lo mejor lo que pasa es que bueno con más partes de espectáculo un compañero aquí grabando cuidado, cuidado eso son palabras mayores palabras mayores hay que tener ojo visor bueno, esta casa la verdad que nunca habíamos ido es el primer año que venimos aquí porque este año madrugamos y está chulo el desplazamiento ¡Viva el gaiteiro! ¡Viva! ¡Vamos para otra casa! ¡Vamos para otra casa! ¡Vamos para otra casa! ¡Vamos para otra casa! pueblo de Acevedo que acabamos de llegar y ya llegan los tractores acaba de pasar el primer tractor y aquí viene el tractor con la gente y nada vamos a la a otra de las casas a seguir pidiendo Baguinaldo son ya las 12 de la mañana nos queda este pueblo y otro más aquí la comitiva la caravana detrás de de los tractores la gente mira las ovejas mira las ovejas mira ya me lleno de limón media vuelta yo me he positivo en este parazo y a partir lo he criado y ahora lo que siempre se hace en Asturias el comercio y el bebercio a mí el osu y el personaje que más me gusta la verdad está súper logrado por si la traemos dinero perdimos pues entra a ti vamos a mirarnos señora por Dios por el nacimiento bendito de Dios mira que vamos a ir a nuestra casa están subiendo a preguntar si sería Guinaldo pero no es que sí y no es que no esto ya viene me cagamos bien esto ya viene estamos todos todos derrumbados unos de marreñas y otros de capatos danos la vida a los señora por Dios por el nacimiento del fío de Dios no ahora viste cuando me subió el oso para arriba no viste arrómelo si te subió el oso para arriba parece que ha venido aquí el doctor a examinarme entonces bueno no me gusta esa garganta no me gusta lo que veo tengo algo malo doctor no me gusta lo que veo no me gusta lo general no 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 hombre tan grave no es bueno una pastilla muchas gracias me cago en 10 hasta con los caballos estamos hasta con los caballos estamos oh glorioso San Alto oh glorioso San Alto tú que eres santo y yo soy burro tú que eres santo y yo soy burro y todos los que me están escuchando que me veis en el culo ahora si queréis una hostia ponéis en fila que yo reparto venga a confesar y a comer rusquías de esta gente que merece un aplauso todo el mundo todo el mundo proba las rusquías de esta casa de verdad que son las millones de la parroquia venga y mirad con vino yo voy a coger otra en cada casa como veis de la dieta diferentes luego tenemos los análisis como lo esperamos ahora ahora estamos frente a la casa la primera casa vamos a acabar todos limpios y ahora hasta el hecho que sí y y lo que se dedican a hacer es en los bailes los cantos oye la música de la vida que la falta que me hago aquí ojá que me están cantando apunta 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 va a ver a ver Es que vale para todo, eh Le vale para los ratos cuando es posible ¡Vamos! El de la ceniza hay que estar lejos de él, eh Porque está poniendo a todo el mundo perdido Si hay que cantar un cantarín, cantámoslo Faemos un poco la goña y a pa' otra casa Y a siempre que arranque la comparsa Todos, eh Porque si no ¡Ven, Patagones! ¡Vale! ¡Ven, Patagones! ¡Vale! ¡Venga! ¡Tiramos, entonces! ¡Venga! ¡Todos entre los benditos! ¡Nos y las traemos! ¡Y de los benditos! ¡Cuidado! 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 ¡Que te pides ahí el alambre! Bueno, estamos llegando a la casa y mirad ahí los coreanos que ya han llegado con su dron. Yo no sé cómo han llegado porque eran los últimos, pero ahí están. ¡Si nos traemos! ¡Y de los benditos! ¡Ay, quitamos todos los derrotados! ¡Unos de madera y otros de pasados! ¡Vamos a bendecir! ¡Ay! 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 Estarán desbates pensando... ¿Pero qué es esto? Mira cómo vienen. Están acostumbrados a... a la comida. Estarán pensando... ¿Pero qué es esto? No vemos tanta gente nosotros en la vida. ¡Eh! ¡Yo estoy con ropa andas donde! Es que esta fiesta nos lleva una maravilla, ¿eh? Llena de personajes... Con sidra es gaya... Con la viella... Mira... Niños, adultos... Todo el mundo pasándolo bien... Bailando... Que me atropellen... Me cago en diez... Bailando... Comiendo... Cantando... Bebiendo sidra... Tocando la gaita... No puede haber nada más estudiado, ¿eh? No puedo seguir. No le cuento. Ya no me tomas un tema... Estamos en Sansuán media pañada. En los aguilanderos de Sansuán media pañada... Mira, 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 mira... El viello... Con la viella están haciendo, están haciendose el metal. Ponemos aquí la siluina Vea el osu que es una mascota Vamos a ver lo que nos encontramos por aquí Vamos a ver si nos metemos por aquí Nos colamos por aquí Un vecino que nos va a convidar a unos colines de sidra Mira toda la sidra que nos convida La verdad que hemos tenido mucho el año pasado Mira todos los vasos que nos pone para toda la gente que viene aquí A Chanchón de Guillapeñada A los aguilanderos Y este hombre, me lo conté, siempre está dispuesto a abrir sidra A poner los sidros al calle a todo el mundo Mira toda la familia de la casa Como están esperando Y contentos de que vengan los vecinos A celebrar aquí San Juan de Guillapeñada Joder, mirad que entorno No hay una fiesta así en Asturias Por lo menos de singular que es Mira con los señores de la casa ¡Viva la casa de la barra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la casa de la barra! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la alma! ¡Viva! ¡Viva! ¡Viva la alma! ¡Viva! ¡Dios los cura! ¡Venga! ¡Venga! ¡Ah! ¡Que ni un mes sabe lo que le dais! ¡Of! ¡Si te lo que tiene que hacer ahora y agarrar a la baja! ¡Y de noche más! ¡Atiende! ¡Que voy a agarrar a la baja con este mangante que tengo duerme que está todo el día en Cajostino, chido! ¡Ay! ¡Por final no lo pide! ¡Que sola está en este mundo! ¡No sé si me ha quedado en la hemorragia! ¿Y más? ¿Y más sola vas a quedar? ¡Vamos! ¡Vamos todos! ¡Que quede sola! ¡Ya me llenaste antes de ahí! ¡Me cago! ¡Diez! ¡Ja, ja, ja! Mira como nos están poniendo todos! ¡Ja, ja, ja! ¡Que mal huyes! ¡Que mal huyes! ¡Señora casada! ¡Huevo del ato Fil y en Monte almacena! organizan ¡Vamos todos! ¡Ahora mirarla señora! Estamos pidiendo le el aguinaldos porque podemos hablar menos si podemos cantar si podemos bailar si podemos disfrutar ¡ Vale lo llen tolerate cuelalo! ¡Oh! ¡Muy bienủ! La ventana. Madrugada a las tres, a las tres de la mañana, que ni tres ni dos ni una ni media ni nada, ay, 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 como madrugada. Madrugada a las tres, a las cuatro de la mañana, que ni cuatro ni tres ni dos ni una ni media ni nada, ay, 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 como madrugada. Madrugada a las tres, a las cinco de la mañana. Se acaba de tirar todas las ollas a la señora por la ventana. Aquí, mira, aquí hay suciedad, aquí hay suciedad, aquí hay suciedad. A ver a quién hay que ir por la cara un poco. Joder, de la ceniza, no se la acabará la ceniza. Madre, cada con diez, el diablo. Me cago, diez. No, de cuánto no está. De cuánto no está, no. El diablo. No aguanta vos. El diablo. El diablo se va a liar. Paray. ¿Qué tengo aquí? ¿Qué tengo aquí? ¡Cállate el pelo, mis pies! ¡Cállate el pelo, mis pies! ¡Cállate el pelo! Quítamelo Quítamelo, quítamelo, pollas, eso, para quitar eso Quítamelo, joder Para quitar eso, te lo vas a ver iniciar Quítamelo No, que te ha pegado todo Cabe la puta Cura, pasa el señor Que va a falar el señor cura, fortones Silencio, que empieza la misa Señor cura, señor cura, que tengo aquí ¿Qué es esto? Esto es solera A ver, hay dos mozos aquí, collas de esta casa Que dicen un paixarín que se quieren mucho Y son Rafa y Claudia Que ven por aquí, Rafa y Claudia Y es la primera vez que vienen Y aquí todo el mundo que es bien soltero Al año que bien vuelve Casado Si alguien tiene que falar algo, que lo diga ahora o calle para siempre Tú calla Eh, la rubia La rubia que calle la boca Calla, calla Calla la boca Que te calles Bueno, pues Con la autoridad que Dios me concede En el día de los aguilanderos Entre todos Vamos concederlos Mariu y Muy bien Podéis pasar Que se ve Corre, corre, corre Se acaban de activar las banderas Se acaban de activar las banderas En esta fiesta No nos acordamos, tío Mira Graciela colaborando A poner las cosas en su sitio Para después de los cantos y de los bailes No puede faltar la sidra Y la tortillina Y fiambres varios